¿Qué? ¿Quién tiene mis pelotas? ¿Quién tiene mis pelotas? Que tiraco, ¿eh? Azul Me piro Usta, si te caes Te quitas vida, ¿eh? Ojo Venga Abre la cabeza, tío Abre la cabeza, tú Aja Al azul Al azul, mierda Tío, no me gusta que vaya cambiando la Vamos, venga, doble ahí, triple Se te acabaron Voy a sentirlo, voy a sentir Donde estáis, porque aquí estáis Vamos, hombre 39 segundos Tienes la piedra en tu tejado Que no Hombre, que no Venga, venga, entramos en tiempo Ya malo ahora Toma Ojo, ojo, el azul El azul la lleva El azul me la quiere liar A poco tiempo de que Se puede, nervioso Está nervioso, está nervioso No sé que me ha dado, que me ha dado Un segundo ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Nueve segundos ¡Vamos! Mierda Ay Ay, mamá Adiós Tiene la pelota No voy a cometer el error de lanzarla para allá Para que vaya al agujero, ¿sabes? Vamos 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 Madre mía, compañero, lo he esquivado sin querer Vale, a ver Ponerse en fila Ponerse en fila Ponerse en fila, que tengo un regalito Tengo un regalito en forma de bola Toma No ¿Qué? ¿Te gusta que te echen las pelotas en la cara, eh? Mierda Toma, chaval A la primera Vamos, hombre Uy, si creía que le había dado, se ha sonado Pluk, pluk Pluk Sonado pluk, pluk Eshi La recojo por aquí y ahora hago así el quiebro Mierda Uy O sea, no se lo cree ni él que no le haya dado Poder de mi mente Toma, poder de tu mente De mi mente No puedo tirarla Ah, vale, sí que me estaba equivocando de botón Shhh ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? Ah, 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 vale Aquí, aquí, arriba, arriba Objetivo 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 localizado Soy, soy, soy Es como Terminator un poco, eh Vamos, hombre A tomar por saco WTF 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 WTF, nooo ¿Dónde está la bola? Uh, la ha liado, la ha liado 23 segundos 22 21 20 19 Yo me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Nooo Nooo Por favor Uh, 10 segunditas Por favor Uh, la ha liado, la ha liado, de nuevo Qué mala suerte Está muerto Sentenciadito, sentenciadito Eh, eh, no la pases aquí Que estota Adiós Nooo Nooo Lloraré por ti Lloraré por ti Espera, a ver si puedo acariciarte Así, la cabeza Oh my god Tranquilo, tranquilo Tranquilo Es que tengo que pillar justo la potencia La velocidad La velocidad Detrás que Shhh Qué cerquita es esto Uy Pero qué potra tiene Si lo está Me cago en la leche ¿Será posible? Tío, ¿quieres darle? Me la veo Vale, basta Tío, qué suerte tiene No, no, no Alávez deja de en paz Nooo Uhhh Me da que el moradito Va a explotar El moradito palma El moradito palma Seguro Tío, vaya mierda El moradito palma El moradito palma El moradito palma Adiós, morado Que te vaya bien Uy La segura La segura Que liada A tomar por Raco Adiós 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 Adiós, brate Joder Qué lanzamiento Espectacular Espectacular ¡Vamos! ¡Uff! Vamos Tío, el rebote Uy, uy El azul, chaval Uy, el azul El azul lo ha visto cerquita Y encima Hemos empezado esta con menos tiempo ¿Sabes? Ven aquí Ven, ven, ven No me lo creo No me lo creo Ven, ven, ven Cerca, 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 cerca Toma Vamos, vamos, vamos 14 segundos La patata calentita te la he dejado Está en el horno En el horno está Ay, déjame No, no me lo veo No me lo veo Corre, corre Corre, corre Nooo No, 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 no Nooo Nooo